Vamos con la previa del siguiente Fight Night de UFC El Marina Rodríguez contra Amanda Lemos De un niño de brasileñas en la UFC Tenemos a dos personas, dos rankeadas del peso paja Marina Rodríguez, si no me equivoco, número 5 en la división contra Amanda Lemos No está en el top 5, si no me equivoco Perdió esa oportunidad al perder contra Jessica Andrade Viene de una victoria contra Michelle Watterson Pero ahora hablaremos de eso, vamos a hablar de este UFC Fight Night Un UFC Fight Night que realmente no parece ser la gran cosa Aunque tiene nombres interesantes en la cartelera esterar Como Neil Magny, entre otros También está el regreso de Chase Sherman Está Miranda Maverick en las preliminares Y bueno, vamos a iniciar con la previa Empezando por la primera pelea Marina Rodríguez contra Amanda Lemos Marina Rodríguez es una mujer bastante infravalorada en la división No se le da el crédito que realmente, o pienso yo, que merece Marina tiene un gran striking Mide muy bien las distancias Y ha complicado a más de una élite en la división Incluyendo, por supuesto, a la actual campeona Carla Esparce Ya que tiene una decisión dividida Marina para mí hace tiempo que debió recibir una oportunidad por el título Pero claro, las que están más arriba Tienen más chances y son más reconocidas que ella Marina Marina tiene un gran problema en ese aspecto Ya que no se le da tanto apoyo por ese lado Mientras que por el lado de Amanda Lemos Es una prospecto que debuta bastante bien en la UFC Tiene una racha de knockout Es un gran striker También maneja muy bien las distancias Es muy larga, tiene poder Pero que se vio carreglado su avance Cuando pierde contra Jessica Andrade Andrade la somete de pie En un standard art triangle Y realmente Desde ese punto No tiene tanto vergüenza en perder con Jessica Andrade Porque es una ex campeona sumamente dura Y es que si te descuidas te noquea O te aplasta en cualquier segundo Pero bueno, se truncó un poco el avance de Amanda Lemos ¿Qué espero yo para esta pelea? Esta pelea estelar del UFC Fight Night Bueno, espero un gran duelo de strikers Un duelo donde tal vez Amanda Lemos Tiene leve ventaja por su poder Sin embargo, creo que la experiencia de Marina Rodríguez Es suficiente para conseguir anular a Amanda Lemos O sea, Marina tiene un gran striking Es muy buena en eso Tiene una sola derrota Y creo que puede revertir muchas cosas que puede hacer a Amanda Lemos Creo que puede agotarla hasta cierto punto Ella no ha peleado básicamente con nadie del nivel de Marina Pienso yo Su única derrota contra un oponente de nivel Realmente la pierde Así que habría que ver cómo le va Aún así, espero un gran duelo de strikers Y el poder siempre lo puede cambiar todo La Coestelar es el regreso de un histórico en la división Un histórico en la división del peso Welter Porque a pesar de que no ha llegado A vamos a ser honestos A hacer algo importante en la división El tipo tiene una Empatado en victorias con George Sampierre Siempre estuvo a nada de ser un delito Y estamos hablando de Neil Magny Neil Magny Muy completo peleador Bueno en el piso Bueno de pie Muy largo Muy inteligente Pero que siempre ha visto Siempre se ha visto en problemas Por lo que son mejores que él O sea, básicamente Un mejor luchador que él Lo lleva al piso Le gana Un mejor striker Que es muchísimo mejor que él De pie Le gana también Entonces Neil Magny Nunca ha tenido Esa Algo que lo destaque Neil Magny es un tipo que es muy bueno en todo Pero no es especialmente bueno en nada Y eso es lo que lo ha truncado Su ascenso a la élite de la división Neil Magny siempre ha estado así Sí, así de estar en la élite Así de tener una oportunidad por el título Sin embargo no lo ha logrado Pero como digo Es un histórico Porque tiene una racha de victorias Tuvo una racha de victorias Está empatado Con George Sampierre En victorias en el peso Welter Y se enfrenta A Daniel Rodríguez Daniel Rodríguez Que si no me equivoco Viene de una pelea bastante polémica Contra Lillian Ganó por decisión dividida Que va a aclarar En este duelo Es un duelo bastante complicado Daniel Rodríguez Que viene con un striker experto Muy bueno en su jab Tal vez un poco monótono Pero que incluso como Un poco de Neil Magny Que no No es que destaque mucho en el final Tal vez el striking es La mayor arma que tiene Todo su arsenal Aquí no sé Aquí Los dos tienen 35 años Son muy buenos en eso Creo Que me voy a inclinar por Neil Magny Porque él suele siempre Ajustarse a las cosas Y creo que La experiencia Es el factor clave A determinar aquí A lo mejor El kilometraje Lo tiene muy arriba Daniel Apenas está iniciando su carrera Dentro de la UFC Pero no sé Creo que la experiencia De Neil Magny Va Va A lograr que las cosas Funcionen de manera correcta Y luego tenemos El regreso Del GOAT El GOAT Del peso Pesado En la división Estaba hablando de Chase Sherman Y ya fuera de bromas Chase Sherman es un tipo Que no No tiene nivel para la UFC Pero que sin embargo Por su resiliencia Por que nunca se rinde La verdad El tipo Lo han votado ya Tres veces de la UFC Y ha regresado Impresionantemente El tipo ha regresado Ha laburado su carrera Dentro de la compañía Y ha regresado Y ha regresado ya en tres ocasiones O sea El tipo No quiere abandonar su sueño A pesar de que tal vez No tenga el talento Para estar dentro de la UFC Y por eso es que ya Se le tiene bastante cariño A Chase Sherman Va contra George Parisian Un tipo que tampoco Es la gran cosa Tiene de ganarle a Alan Baudot En una pelea Bastante complicada Para él mismo también Es una pelea 50-50 A mi parecer Sin embargo Creo que George Parisian Debería llevarse Creo que esa es la predicción Y a ver También puede ser Que Chase no sorprende Ojalá Chase logre Logre la remontada De su carrera A ver como lo consigue Sin embargo Creo que George Parisian Tebería llevarse También está el regreso De Miranda Maverick Contra Shanna Young Una pelea que Para mi debería ser fácil Para Miranda Maverick Miranda Ha tenido muy mala suerte La pobre O sea Literal Para mi Yo la voy a ganar Contra Macy Barber Sin embargo Le dejaron la pelea Y ya eso La dominaron por completo Luego tuvo una victoria Si no me equivoco Contra la colombiana Sabina Maso Muy buena victoria Por cierto Entre una buena carrera Como es Sabina Maso Y creo que ya Shanna Young Debería ganarle Shanna Young No ha sido muy irregular Dentro de la UFC Gana-pierde Gana-pierde No es estable Básicamente Y creo que es una buena oponente Para un prospecto Como Miranda A ver hasta donde llega Su carrera Pero creo que Miranda Maverick Debería llevársela Estas son todas las peleas Que me interesan De la cartelera Una cartelera Que está un poco floja A nivel de nombres La también Está Girard-Fullam-Bekop Está Este tipo De la lucha verco-romana Hasta en un montón de nombres Pero Que realmente No llama tanto la atención Ya saben Preciones Voy con Marina Rodríguez Con Neil Magny Con George Parisian Y voy con Miranda Maverick Eso es todo Nos vemos en la próxima ¿Qué es lo que nos vemos en la próxima ¿Qué es lo que nos vemos en la próxima